El delantero colombiano de las Mónaco, Radamel Falcao, comunicó que se convertirá en padre por tercera vez con una fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram con la leyenda en directo. El tigre compartió con todos sus seguidores la noticia, compartiendo que tanto su pequeña hija como su esposa se encuentran en perfecto estado de salud. Tengo la alegría de comunicarles que hoy a las 8 y 31 de la mañana nació nuestra tercera hija Anette García Teirán. Damos gracias a Dios porque tanto Lore como nuestra bebé se encuentran muy bien. Dios es bueno, público. Momentos antes de que ingresaran al trabajo de parto, la cantante Laura Lae Teirán, esposa de Falcao, subió una divertida fotografía en la que aparece embarazada, junto al resto de su familia, con la leyenda, Todos te estamos esperando para llenarte de amor.